Amigos, buenos días, Alfredo Zapata aquí saludándolos en la mañana de casi el final de este año. Bueno, todavía faltan un par de semanas, pero de todas maneras, el tip saludable para hoy es no dejes para mañana, no dejes para el año que entra, lo que puedes hacer hoy por tu salud. Mucha gente, tanto gente en Estados Unidos y otros países, y sobre todo en Latinoamérica, están pensando en el futuro, no están pensando en ahorita. Y eso es muy lamentable porque nuestro cuerpo está viviente hasta que morimos. Entonces, si no tomamos acción ahorita y lo podemos cuidar y nutrir para estas fiestas, para realmente disfrutar, pues vamos a estar perdiendo mucho tiempo de nuestra vida, porque cada 24 horas que pasan es un día menos que tenemos de vida, pero sobre todo un día que podemos hacer algo por nuestro cuerpo. Entonces, no procrastinen, no pongan para mañana, para el año que viene. Mucha gente ahorita ya no está haciendo nada de ejercicio, no quieren enfocarse en nada. ¿Por qué? Porque no es su estilo de vida. Entonces, el poder hacer algo ahorita con cambios pequeñitos, así como las sugestiones que les he dado o el programa que mucha gente ya inició de transformación física, les va a ayudar a suprimir eso, a poder hacer cambios pequeños, poder disfrutar las fiestas y no esperarse hasta el año que viene, porque ahí es en donde van a realmente recaer en los hábitos antiguos que tienen y nunca se van a poder separar y su vida realmente no va a ser al 100%. Y se los digo no porque quiero que vengan y sean clientes míos, sino al contrario, para que ustedes puedan tener en su salud algo que puedan dejar como legado a los demás, a la gente alrededor. No nada más hacerlo por moda o porque ya el tiempo es el correcto. Mucha gente dice, bueno, ya estuvo de fiesta y de andar de loco, voy a hacer algo. No, sino hacerlo ahorita, porque la hora es lo que importa. El futuro todavía no sabemos si vamos a llegar al año que entra. Entonces, ¿por qué esperarse? ¿Por qué hacer que el consumismo crezca más? Si ustedes pueden hacer algo por su vida y por la vida tal vez de sus hijos también, si tienen. El darles el ejemplo en no procrastinar y poner algo ahorita en inicio. Entonces, inicien ahorita esos cambios pequeños. Si no saben cómo o quieren una guía real y realmente están dispuestos a no poner ninguna excusa, mándenme un mensaje para que inicien ahorita. Es un programa súper simple, les va a ayudar a disfrutar sus fiestas. Y tenemos testimonios en todo lo que es YouTube y Facebook de gente que han iniciado y han cambiado su vida de manera trascendental. Entonces, recuerden, alferosapata.com o mándenme un mensaje aquí para que realmente puedan tomar ventaja de su salud. No es por mí, es por ustedes. Yo estoy aquí para ayudarlos. Entonces, pásenla bien y nos estamos viendo.